Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Un abrazo a la distancia a todas y todos los estudiantes del quinto de secundaria. Les saluda el profesor Gabriel y junto a Patricia y Jesús les damos a todos una cordial bienvenida. ¡Buenos días compañeros de la promoción 2021! ¡Buenos días amigas y amigos! ¡Les enviamos muchos abrazos! Continuemos cuidándonos y la mejor forma es... Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. Mantener el distanciamiento social. Usar doble mascarilla de protección. Y si vas a lugares cerrados, el protector facial. Si por alguna razón tienen que salir, procuren no alejarse mucho de casa y eviten estar en grupos numerosos. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Antes de iniciar con el programa radial de ciencias sociales, te recomendamos a ti, que estás en casa, lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Tenga a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión del programa. Profesor, también quiero decirle a todos mis compañeros de la promoción que es muy importante mantener limpio el espacio donde trabajamos. Mi mamá siempre me lo recuerda. Así es Jesús, la recomendación que brindas es muy importante. Es parte de nuestra organización. Muy bien. Estamos en el último programa de nuestra experiencia de Aprendizaje 3. Es necesario preguntarnos. ¿Cómo aprendimos? ¿Qué estrategias pusimos en práctica para aprender? A partir de todo ello, asumir compromisos para continuar mejorando. Sí, profesor. Fue muy interesante lo que aprendimos en esta experiencia de aprendizaje. Lo que más me gustó fue investigar sobre los peligros del ambiente para nuestra salud en todas las áreas. Hoy, desde el área de Ciencias Sociales, reflexionaremos sobre todo lo abordado en esta experiencia de aprendizaje. Por eso, el título del programa es... Reflexionamos sobre los aprendizajes logrados en la experiencia de aprendizaje. Repetiré el título para que puedas tomar nota en tu portafolio. Reflexionamos sobre los aprendizajes logrados en la experiencia de aprendizaje. El propósito del programa es que asuman compromisos para mejorar el logro de sus metas de aprendizaje, a partir de la reflexión sobre la experiencia de aprendizaje desarrollada. No se preocupen. También repetiré el propósito. Sé que para ustedes es muy importante anotarlo. El propósito del programa es que asuman compromisos para mejorar el logro de sus metas de aprendizaje, a partir de la reflexión sobre la experiencia de aprendizaje desarrollada. ¡Empecemos! Estudiantes de la promoción 2021, que nos escuchan en casa, en estos momentos recordaremos... ¿Qué hicimos para cumplir con nuestras metas de aprendizaje planteadas? ¿Cómo organizamos nuestros tiempos para cumplir con las actividades propuestas? ¿De qué manera promovemos el cuidado de la salud en las familias de mi comunidad, reduciendo el impacto de los riesgos del ambiente en que vivimos? Tenemos un breve tiempo para responder. Profesor Gabriel, yo revisé los libros que me dieron en el colegio. Indagué preguntando a mis papás y buscando información en otros libros que tengo en casa. Yo también utilicé otros libros e hice mi horario personal para escuchar la radio. ¿Y cumpliste con tu horario, Jesús? Profesor, es difícil cumplir con el horario. A veces mi papá me pedía que le ayude y tenía que hacer mis tareas después, pero sí escuché muy atento todos los programas y tomé nota de lo más importante. Muy bien, Jesús. Y todas y todos, estudiantes que nos escuchan en diversas regiones del país, es necesario conversar con nuestros padres y familiares para que comprendan lo importante que es cumplir con el horario personal que cada uno de ustedes ha establecido. De esta manera, nos organizamos para desarrollar nuestras actividades escolares y lograr los aprendizajes previstos. Profesor, mis papás en casa sí me ayudan a cumplir con mi horario personal, pero tuve algunos inconvenientes porque me demoraba mucho haciendo mis tareas. Mi mamá me dice que me distraigo mucho, por eso a veces no acababa mis tareas y tenía que hacerlas en la noche. Pero ahora que tomo nota de todos los programas, ya no me distraigo y estoy muy atenta. Pueden presentarse muchos inconvenientes que interfieran en el cumplimiento de nuestras metas de aprendizaje y el uso óptimo del tiempo. Pero si mis metas de aprendizaje son claras y tengo un horario con el cual he organizado mi tiempo, siempre me favorecerá. Es muy importante tener preparado todos los materiales que utilizarán. Dialogar siempre con los padres o personas de tu familia para usar el tiempo de manera óptima. Te ayudará. Sí, profesor. Mi papá está escuchando el programa y juntos aprendemos. Claro, siempre que puede. A veces el trabajo no le permite acompañarme. Me comprometo a conversar siempre con mis padres para cumplir con mi horario personal. Yo también me comprometo en concentrarme y no distraerme cuando estoy haciendo mis tareas y cuando escucho el programa. Me parecen muy bien estos primeros compromisos a los que vamos llegando. Ahora analizaremos el producto de la experiencia de aprendizaje. ¿Recuerdan cuál era, verdad? Sí, profesor. Nuestra campaña informativa. Sí, también lo recuerdo. Estuvo chévere. Entonces, vamos analizando las actividades desarrolladas en cada área y los aprendizajes que logramos durante su desarrollo. Por favor, tener todos a la mano sus portafolios, sus apuntes para poder revisarlos. La misma indicación va para nuestros compañeros de la promoción 2021 que nos están escuchando desde sus hogares. Bien, profesor. En matemática logramos determinar el volumen del agua para el consumo familiar según el número de personas en la familia, para promover el cuidado de la salud. También analizamos diversas alternativas de almacenar agua. Aquí en mi comunidad no hay cisternas. Guardamos el agua en baldes u otros recipientes. Para todo ello, calculamos el volumen del agua y tomamos en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¡Qué bien, Jesús y Patricia! Profesor, pero no fue lo único. También analizamos los peligros de los plaguicidas y cómo debíamos protegernos. Sí, también aprendimos que las mascarillas que debemos usar deben tener un nivel de porosidad menor a 5 micrómetros. ¡Excelente! Seguramente nuestros compañeros que nos escuchan desde sus hogares a nivel nacional también están reflexionando sobre sus aprendizajes. Desde Ciencias Sociales, logramos explicar el impacto de los factores ambientales en la salud de nuestra familia y comunidad. Sí, hicimos un texto argumentativo explicando el impacto de los factores ambientales en la salud y calidad de vida de nuestra familia y comunidad. Además, hicimos propuestas para prevenir enfermedades ocasionadas por factores ambientales de mi comunidad. Esa actividad me gustó. Me demoré, pero aprendí y la profesora de mi cole me felicitó. Bien, en el caso del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, se debía sustentar la importancia de autorregular nuestras emociones a favor de nuestro bienestar y el de los demás. También, explicamos la articulación entre las instituciones de salud y de gobierno local para garantizar la salud de nuestra familia y comunidad. Claro, profesor. Autorregular nuestras emociones es muy importante. Pero, para eso, primero tenemos que reconocer nuestras emociones en situaciones críticas, como los problemas de salud. A partir de ellas, tenemos que utilizar estrategias de autorregulación. También analizamos nuestro derecho a la salud frente a los factores ambientales y propusimos acciones y acuerdos que contribuyan al cuidado de nuestra salud frente a los factores ambientales. Aquí lo tengo anotado. Interesantes sus participaciones y todo lo que comentan respecto a lo aprendido en desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Y qué me dicen del área de ciencia y tecnología? Profesor, a mí me gustó lo trabajado en ciencia y tecnología. Aprendimos cómo el genoma humano tiene identificados a todos los genes de nuestro organismo. Además, analizamos enfermedades genéticas cuando hay problemas con los genes o cromosomas. Pero no todas las enfermedades genéticas se heredan, profesor. Sino que hay algunas enfermedades que son producidas por el ambiente donde vivimos. Sí, además aquí también propusimos algunas recomendaciones para prevenir enfermedades genéticas causadas por el ambiente. ¡Excelente! ¿Y cómo nos fue en comunicación? En comunicación hicimos la propuesta de campaña informativa. Es decir, con todo lo trabajado en las áreas, hicimos nuestra propuesta de campaña informativa. Sí, Jesús, pero no olvides que tenemos que redactar de forma coherente, clara y precisa, haciendo uso de recursos gramáticos y ortográficos. Además, debíamos seleccionar de manera autónoma el destinatario, así como las fuentes de consulta durante la elaboración de la campaña informativa. ¡Excelente! ¡Excelente, Jesús y Patricia! ¿Y nuestra familia habrá tenido algún rol? Profesor, en la mayoría de los programas, nuestros profesores nos pedían que compartiéramos con nuestra familia y comunidad. Yo siempre converso con mi mamá. Ella me da sus puntos de vista y muchas veces tiene razón. Solo algunas veces no puede contestarme. Entonces me dice, estamos aprendiendo juntas. Yo pregunté muchas veces a mi papá. Él me ayudó mucho. También a mi hermano mayor, aunque a veces yo le enseñaba lo que aprendimos en los programas. Muy bien. Ahora sigamos reflexionando. ¿De qué manera promovemos el cuidado de la salud en las familias de nuestra comunidad, reduciendo el impacto de los riesgos del ambiente en que vivimos? Ahora sí podemos responder a esta pregunta, profesor. Existen muchos peligros en el ambiente donde vivimos. En nuestras casas, en la chacra con los fertilizantes que a veces utilizan para mejorar la producción. Y por los diferentes tipos de contaminación del aire y el agua. Claro, profesor. Esto causa diferentes enfermedades. En ciencias sociales, usted nos explicó que el ambiente provoca una cuarta parte de las enfermedades. Y no nos olvidemos de las enfermedades que son producidas por el ambiente y por los estilos de vida y los hábitos alimenticios. Hasta aquí estamos analizando las causas. ¿Qué recomendaciones brindamos a nuestra familia y comunidad para prevenir estas enfermedades causadas por el ambiente? ¿Qué hicieron para promover el cuidado de la salud, reduciendo el impacto de los riesgos del ambiente en que vivimos? Ah, profesor. Para promover el cuidado de la salud, hicimos nuestra campaña e hicimos recomendaciones como Tener hábitos alimenticios sanos, consumir bastante fruta y evitar consumir productos procesados. También hacer mucho ejercicio físico. Evitar el consumo de sustancias tóxicas como tabaco. Y en caso de que tengamos que apoyar a nuestros padres en faenas de fumigación con fertilizantes químicos, debemos de utilizar mascarillas adecuadas con un nivel de porosidad de 5 micrómetros. Así, nos estaríamos protegiendo. Y debemos de tener una cantidad de agua según el número de personas que conforman la familia. Muy bien. Ustedes, estudiantes en casa, también brindaron recomendaciones según la realidad de cada estudiante. Patricia, no olvidemos que debemos autorregular nuestras emociones para cuidar nuestra salud, sin olvidar que la salud es un derecho que tenemos todos. ¿Tuvieron alguna dificultad para participar en los programas o para cumplir con las actividades escolares? Por mi parte, solo ayudé a mi papá algunas veces y me retrasé en las actividades que tenía que realizar. Profesor, algunas veces no entendí algunos conceptos de ciencia y tecnología y matemática. Tuve que buscar más información en otros libros o pedir ayuda a algún familiar. Está muy bien que se reconozca las dificultades que tuvimos para reflexionar y asumir nuevos compromisos que nos ayuden a lograr los aprendizajes en las siguientes experiencias de aprendizaje. ¿Cuáles serían nuestros compromisos para las siguientes experiencias de aprendizaje y programas? Profesor, mis compromisos serían Indagar más utilizando otros textos Preguntando a mi papá o demás familiares No solo indagar en ciencia y tecnología, sino en todas las áreas Mejorar la organización de mi horario personal para que no interfiera con las labores que tengo en casa Utilizar el tiempo de manera óptima Concentrándome en lo que tenga que hacer para cumplir con mi horario personal Mis compromisos son Mejorar mi concentración para no retrasarme Y cumplir con mis tareas También, indagar y buscar más libros que me ayuden a comprender los diferentes programas Cumplir con todas las actividades mejorando mis estrategias de aprendizaje Es muy importante recordar y cumplir estos compromisos Esto nos ayudará a desarrollar nuestra autonomía Y con ellos, lograr los aprendizajes que nos propone cada experiencia de aprendizaje ¿Cuál era el propósito de este programa? Yo lo anoté, profesor Mmm... aquí está El propósito del programa es que asuman compromisos Para mejorar el logro de sus metas de aprendizaje A partir de la reflexión sobre la experiencia de aprendizaje desarrollada Profesor, hemos logrado el propósito Porque hemos llegado a asumir compromisos Y también hemos reflexionado sobre la experiencia de aprendizaje Muy bien ¡Felicitaciones a ustedes y todos los que nos escuchan en casa! Llegamos al final del programa y de la experiencia de aprendizaje Invitamos a todas y todos a reflexionar sobre los aprendizajes logrados Y de la misma manera que Jesús y Patricia Asuman compromisos reales que ayuden a mejorar nuestros aprendizajes ¿Esos compromisos los escribiremos en nuestros cuadernos? Sí, Jesús Escribimos esos compromisos y los compartimos con nuestros padres y familiares Para que nos apoyen a cumplir esos compromisos ¡Entendido, profesor! Para finalizar respondemos estas preguntas ¿Cuál fue la finalidad de este programa? ¿Cómo te sentiste reflexionando sobre los aprendizajes logrados en los diferentes programas? ¿Qué deberías mejorar? Mientras van respondiendo Quiero dirigirme a ustedes Madres y padres Y familiares Quienes acompañan a sus hijas e hijos En este espacio de aprendizaje Apoya y escucha a tu hija o hijo Cuando exprese sus ideas Y cuando te solicite tu apreciación O comentario sobre la actividad que realiza Dáselo con cariño Ayúdalo a cumplir con su horario personal Y sus diferentes actividades escolares Anímalo a seguir aprendiendo Docentes Les recomendamos Seguir retroalimentando a través de la reflexión De sus aprendizajes logrados Dialoga sobre las dificultades que tuvo en los diferentes programas Y cómo logró superarlos Oriéntalos sobre la importancia de realizar propuestas Con base en información confiable Dialoga sobre el uso del tiempo y los espacios de estudio que deben implementar en casa Reflexionen sobre las estrategias usadas para su aprendizaje y cómo puede mejorar Oriéntale cómo organizar su portafolio Muy bien Estudiantes de quinto de secundaria Promoción 2021 Nos reencontramos en nuestros próximos programas Junto a Patricia y Jesús ¡Hasta nuestro próximo encuentro! ¡Aprendo en casa! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar Y no dañar con acciones, gestos o palabras Quiero reflexionar contigo Acerca de cómo identificar las formas de maltrato Que pueden estar dándose en casa Para hablar de este tema Primero comenzaremos reflexionando Sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos Previniendo así la violencia Y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia Asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos Te cuido y respeto en tiempos difíciles Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros Sin embargo, frente a esta cuarentena Pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente Puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas Estas pueden haber ido reforzando patrones violentos Que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así Así me criaron a mí Si me quieres, me tienes que aguantar Y si te pego, es porque te quiero Entre otras Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas Que te pueden ayudar a controlar tus emociones Identificar las situaciones de violencia Y mejorar la convivencia en la familia Identifica tus emociones En el transcurso de nuestras vidas Las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas Y en esta cuarentena Debemos controlar nuestras emociones para No agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia Y para ello debo identificar mis emociones Y buscar acciones como Respirar profundo, contar hasta 10 Y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades Compañeros de escuela, entre otros Pon al respeto por delante Esta es una regla básica de la convivencia No puedo pedir el respeto del otro Si yo no respeto a los otros Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten Con gritos, insultos o maltratos Empecemos dando muestras de respeto Pidiendo disculpas si es necesario Enseñando a otros que no respondemos según nos tratan Sino según, como quisiera, que nos traten ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia Es importante no quedarse callada o callado Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección También puedes llamar a la línea gratuita 100 O escribir al chat 100 Para denunciar que estás en una situación de violencia Y ahí recibirás orientación y protección frente a ella Si vives en una zona rural Puedes recurrir a las autoridades comunales De muna o policía comunal Para que te brinde protección frente a hechos de violencia Rechacemos todas las formas de violencia Promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia Que todo ello nos ayudará a ser mejores personas Y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo Por eso yo me quedo en casa Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!